Muchísimas gracias por asistir los que habéis tenido a bien venir hoy a esta convocatoria de rueda de prensa donde desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada queremos hacer la presentación de la programación de las actividades para este verano. Una programación que como característica fundamental es que si recuerdan los veranos anteriores, los dos veranos anteriores que estábamos con limitaciones de aforos y tuvimos que hacer un esfuerzo especial y yo diría casi titánico de adaptar la programación de verano a espacios fundamentalmente en colegios, pues volvemos de nuevo a la normalidad, una normalidad pues yo creo que se ajusta más a lo que sucedió en los años previos a la pandemia con una proyección de más de un centenar de actividades para este verano, unas actividades que se han programado desde el área de Ciudad Viva que como saben todos ustedes coordinan aquellas delegaciones como deportes que tenemos también al concejal responsable en esta rueda de prensa, juventud, mayores, tenemos toda la programación de cultura como no puede ser de otra forma y que lo que hemos venido a diseñar en esta programación que a continuación la teniente de alcalde y responsable del área de Ciudad Viva, Mónica Sebastián, tendrá bien pues a desgranarnos en más particularmente en qué van a consistir este más de medio centenar de actividades gratuitas, decirles tres pinceladas que me parecen que desde mi punto de vista son muy interesantes. En primer lugar pues cómo se desarrolla en la 36 edición de los Premios Nacionales de Moda para Jóvenes Diseñadores, un evento que se desarrollará en el Tomás y Valiente y que nos viene a posicionar no solamente en el circuito de la moda nacional e internacional sino que también muy vinculados a los jóvenes como finalmente intentaré darles la explicación de cuáles son las líneas estratégicas del diseño de estas actividades. O por ejemplo el segundo Festival Internacional de Circo que ya saben que tiene una repercusión a nivel de toda la Comunidad de Madrid donde contamos con espectáculos de primer orden que tienen, como bien decía, espectáculos de nivel internacional. Todo esto acompañado de una programación que también es novedosa de proyección de cine abierto en la Plaza de España que se va a desarrollar por primera vez y que creemos que también va a dinamizar todo lo que tiene que ver con distrito centro. Y por último también como línea estratégica campamentos medioambientales, actividades dirigidas a chicos y chicas de la ciudad para no solamente dar satisfacción a esas inquietudes medioambientales sino también concienciar con respecto al medioambiente en la ciudad. En definitiva decía que una programación dirigida para todos los públicos pero con una especial atención yo remarcaría y luego les explicaré bien por qué y ustedes lo entenderán con un principal objetivo diana de los jóvenes de la ciudad. Saben que somos candidatos a ser la capital europea de la juventud 2025 y nos parece que esto hay que ponerlo de manifiesto en las programaciones que vamos a hacer de cara a conseguir ese galardón en el próximo mes de noviembre. De manera que si conjugamos todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver con deportes y todo lo que tiene que ver con las actividades de juventud vinculado a espacios abiertos propios del verano y de una calidad de primer orden pues creo que los folabreños y folabreñas van a poder disfrutar de una programación no solamente intensa sino de calidad y muy adaptada a todos los gustos del municipio. Presentarles la nueva revista de Ciudad Viva que es la que viene a contemplar todo el contenido de las actividades y de la programación del verano en Folabrada y bueno pues esperar a que los vecinos y vecinas pues sea de su agrado y participen en todas aquellas actividades que crean convenientes y se correspondan con sus necesidades y con sus inquietudes culturales. Decía que a continuación tiene la palabra la teniente alcalde y responsable del área de Ciudad Viva Mónica Sebastián para entrar más en detalle en todo lo que tiene que ver las actividades del verano. Gracias Javier, buenos días a todos y a todas. Bueno pues como decía el alcalde hoy presentamos lo que va a ser la programación cultural del verano 2022 que se va a desarrollar durante los meses de julio y agosto. Más de 50 actividades ya nos adelantaba Javier, gratuitas casi en su totalidad para todos los públicos que se van a desarrollar en todas las plazas, en plazas y parques de la ciudad. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es, hemos diseñado una programación de ocio saludable, de deporte y de cultura porque queremos que inunden las calles, las plazas, todos los rincones de nuestra ciudad durante los meses de verano. Bueno ponemos a disposición de los vecinos y de las vecinas. El certamen de premios nacionales de moda este jueves la 36 edición a las 6 y media en el Tomás y Valiente que va a hacer, como decía nuestro alcalde, bueno pues que Fuenlabrada se convierta en la capital de la moda joven. Además también creo que es muy interesante remarcar las actividades que desde la Concejalía de Juventud e Infancia van a lanzar, han diseñado de ocio saludable dentro de su programa Fuenlabtiva T para chavales y chavalas de entre 12 y 17 años durante el mes de julio. Van a poder disfrutar y realizar excursiones de padel sur, piragüismo, escalada y multiaventuras. Como decía el alcalde, también durante el mes de agosto, del 1 al 5 de agosto exactamente, vamos a desarrollar en el centro municipal La Pollina un campamento medioambiental que coordina y organiza Juventud junto a la Concejalía también de Medio Ambiente para nuestros jóvenes, chavales de 14 a 17 años, donde habrá pernoctación esos días y actividades, múltiples actividades, talleres, salidas y muchas sorpresas. También hay una potente programación de la Concejalía, por parte de la Concejalía de Mayores para nuestros mayores que se va a desarrollar durante todo el verano también, los meses de julio y de agosto en los centros municipales de mayores. Habrá talleres para el uso de redes sociales, el uso de smartphone y aplicaciones, talleres de risoterapia, cine, manualidades y baile. Cuando inauguramos esta programación tenemos el adelanto del certamen de moda el jueves, pero digamos que la programación de verano podemos decir que comienza el próximo fin de semana. En La Pollina se desarrollará la segunda edición del Festival Internacional de Circo desde las 7 de la tarde, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de julio. Lo organizamos conjuntamente con FRAC, con la compañía Circo Sicario y el Ayuntamiento. Como decía el alcalde, nuestros vecinos y vecinas van a poder disfrutar de compañías de circo nacionales e internacionales, además de diversas actividades y muchas sorpresas relacionadas con el mundo del circo, además de muchos espectáculos. Aquí en Plaza Constitución, el 2 de julio, Chema Rivas dará un concierto a las 10 horas para el público juvenil. Y este fin de semana también muy interesante la oferta deportiva, el torneo de water volley, que se va a desarrollar el 1 y el 2 de julio en el recinto ferial. Está aquí, como decía el alcalde, nuestro compañero, el concejal de deportes, y que también han preparado desde esta concejalía una potente programación, que si luego queréis, pues estoy segura de que él estará encantado de informaros al respecto. Y voy ahora a pasar a desgranar un poquito más la programación cultural. El programa Súbete a mi Tren, un verano más, durante el mes de julio, va a acercar a los distintos parques de nuestra ciudad, los títeres, a los más pequeños. Como decía, a lo largo del mes de julio, este programa realizará actividades de títeres en el Parque de la Fuente, en el Parque de los Estados, en el Parque del Lago de Loranca y en el de los Derechos Humanos. En la Plaza Constitución, todos los viernes, a las 10 de la noche, contaremos con espectáculos, por destacar algunos de ellos. El último show de Illana, el 8 de julio, habrá musicales para los más pequeños, el Tributo Aladín y el musical de Coco, el 15 y el 29 de julio. Tendremos el concierto, podremos disfrutar también, y seguro que nuestros mayores estarán encantados, del concierto de Los Brincos, el 22 de julio. El 26 de agosto disfrutaremos de Antonio Carmona. Y también, y no podía faltar en nuestra programación, el flamenco, de la mano de la compañía local Penélope Pasca, el 26 de agosto. Otro de los programas importantes va a ser el de los veranos de La Pollina, como os adelantaba al principio, que tiene dos ediciones. Por un lado, la edición noche, que se va a desarrollar todos los sábados, a partir de las 10 y media de la noche, donde habrá, pues, múltiples actividades. Os voy a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, conciertos estará nuestro internacional Leo Jiménez, el 9 de julio. Podremos disfrutar también de Los Cigarros el 23 de julio. Habrá tributos, tributo a Estopa y al Canto del Loco, el 16 de julio y el 6 de agosto. Y como no podía faltar en nuestra programación, múltiples actuaciones de artistas y de grupos locales, que también actuarán no solo en La Pollina, sino en la programación que la Junta Municipal de Distrito de Loranca va a desarrollar en la Plaza de las Artes. Contaremos con Sara Padilla, con Anclados, con Acarao Cruz, con Atiro, con Belapalma, con Edernity y con Justa. Como os decía, la programación de La Pollina también va a tener una edición familiar que se desarrollará todos los domingos a las 7 de la tarde. Habrá actuaciones para los más pequeños, circo, teatro, títeres, música, danza y una gran fiesta del agua que se celebrará el 10 de julio a partir de las 11 de la mañana. Hacer un breve resumen a la actividad deportiva. Están en marcha, van a estar en marcha en verano todos los campus deportivos, las escuelas deportivas. En nuestros parques habrá actividades de yoga y de tai chi y también habrá actividades específicas en la piscina. Para finalizar, como decía el alcalde, esperar que esta programación sea del agrado de todos nuestros vecinos y de todas nuestras vecinas y quiero agradecer todo el trabajo de todos los compañeros y compañeras de las distintas delegaciones, de las distintas concejalías, que sé que trabajan muy duro, que además lo hacen con muchísima ilusión para que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan disfrutar este verano de una gran programación y nada más por mi parte.